El sábado 18 de noviembre se celebró en el Circuit Lounge del circuit de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo la entrega de diplomas de velocidad y mini-velocidad de los campeonatos autonómicos y motodés de esta disciplina. Allí asistieron los pilotos, sus familiares y amigos para pasar una magnífica tarde en un genial ambiente. Todos los que estaban allí iban a ser galardonados por la Federación Valenciana, por lo que la alegría y las sonrisas fueron la nota dominante. Después de una temporada en la que los más pequeños de la mini-velocidad han trabajado duro y han ofrecido carreras muy emocionantes, no hay duda de que el futuro de esta especialidad está garantizado. Además, la Copa Motodesk Velocidad sigue gozando de buena salud y continúa siendo el puente entre las categorías pequeñas y campeonatos más importantes a nivel nacional. Tal y como se comentó allí, muchos de los que ahora están triunfando en campeonatos de España y del mundo han pasado por los certámenes valencianos y eso es un motivo de orgullo. Nombres que hoy en día son portada de periódicos como Joan Mir, Aron Canet, Héctor Garzó o Jaume Masiá formaron parrilla tanto en la mini-velocidad como en el motodest. Además de los campeones, subcampeones, terceros clasificados y clubes ganadores de la comunidad valenciana y de motodest, los pilotos de la tierra que han conseguido éxitos este año a nivel nacional también fueron premiados. No faltaron a la cita el propio Héctor Garzó, campeón de España de Stock 600, Samuel Disora, campeón de España Supersport 300, Alberto Ferrandez, campeón de España de Moto 5, Adrián Cruces, subcampeón de España de 85GP, o Chris Cotton Russell, subcampeón de Open Meal. Los diplomas fueron entregados por José Luis Berenguer, presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, y por Alberto Baello, miembro de la Comisión de Velocidad de la misma entidad. Berenguer quiso avanzar algunos detalles para la próxima temporada, pero sobre todo animó a los pilotos a que siguieran divirtiéndose encima de la moto porque es la mejor manera de aprender y progresar. Nosotros en Valencia, no solamente de valencianos, sino de gente que viene a Valencia, lo hemos conseguido en muchas ocasiones, y tenemos pilotos a nivel internacional que han triunfado, que han estado en las puertas, que han llegado, o que por lo menos han tenido la oportunidad de llegar. La Federación lo único que quiere es que tengáis esa oportunidad. No podemos regalar nada más, y ojalá pudiéramos, pues con medidas como esta, haciendo galas a lo mejor, que solamente se puedan hacer la foto, más light o más humildes, como queráis decirlo, a ver si podemos de alguna manera terminar ayudándoos para que ese puente cueste un poquito menos llegar, aunque siempre digo que los padres soy el mayor patrocinador y que esto lo entendemos. Espero que esto nos salga bien, espero que la dirección de la RFME se aclare, y en todo ese aclaramiento consigamos que los niños tengan más oportunidades, que vosotros tengáis un poco más de ayuda y que todos triunfemos en nuestro propósito de conseguir unos deportistas exitosos y que sean felices, sobre todo, con la familia y disfrutando de las competiciones. Solamente eso, felices con las competiciones, sin más. ¿Vale? Gracias. ¡Eh! ¡Los hagan! ¡Los hagan!